Entonces les decía que esa corriente, la corriente de Kahn-G, ustedes no la puedan medir directamente. Ahora después vamos a ver por qué. Pero primero vamos a estudiar el efecto que tiene. Entonces, ¿qué es la corriente de Kahn-G? Entonces es una forma de expresar, de cuantificar una cantidad numérica, la velocidad de flujo de electrones en ambos sentidos. O sea, de las reacciones en oposición. O sea, entre el electrodo y las partículas de electronito. Cuando no se produce un transporte neto de electrones hace un sentido. O sea, simplemente es que está ocurriendo la reacción de oxidación y la reacción de reducción en igual velocidad en sentido opuesto. Y eso genera justamente una corriente que ocurre a nivel, digamos, de la interfase que es complicado de medir una corriente de interfase. En realidad no se puede. Entonces, esta corriente de Kahn-G a nosotros no dice cosas. Nos dice más bien cómo es ese sistema, cómo es la respuesta de ese sistema ante un estímulo de corriente. Veamos acá, en el gráfico de este, en el gráfico de acá, vemos que tenemos diferentes curvas. O sea, acá estamos graficando el sobrepotencial contra la densidad de corriente total. O sea, J total. O sea, que J0 lo pasé para el otro lado multiplicando a todo eso, vea lo que es justamente los términos exponenciales. ¿Está? Bien. Entonces, lo que estamos observando acá es que dependiendo de cómo sea la magnitud de J0, el sistema tiene determinada sensibilidad a un cambio de potencial. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si los valores de la corriente de Kahn-G, son valores de magnitud de 0,001, vemos que la respuesta que tiene es que un cambio de corriente no implica un cambio de potencial, digamos, el grande. Ahora, veamos qué pasa. O sea, este sistema, o sea, este sistema, acá, con esta densidad de corriente, es lo que se llama un sistema rápido, tiene una respuesta rápida ante un estímulo de corriente. O sea, que yo varío la potencial, la variación de potencial justamente va a explicar que la variación de corriente, digamos, perdón, la variación, yo, de nuevo, voy de nuevo. Si yo varío el sobrepotencial, la variación de la corriente es apreciable. Ahora, fijémonos lo que pasa con los otros. Fíjense que cuanto más chiquito se hace el valor de la corriente de Kahn-G, justamente el sistema responde más lentamente a variaciones de potencial. ¿Está? Eso se llama un sistema lento. ¿Bien? Bueno. Entonces, tenemos, globalizando el concepto que aprendimos, tenemos entonces un sistema rápido, ¿Está? O sea, que para una misma corriente, un sistema rápido presenta menor sobrepotencial que uno lento. Justamente. A eso es a lo que voy. Si ustedes tienen el potencial a J igual cero, ¿Está? Y cuando ustedes trabajan, ¿Qué? A J igual cero es cuando tenemos corriente circulando en el medio. Cuando ustedes trabajan con una corriente, por ejemplo, esta corriente que es positiva, es una corriente anódica, ¿Está? Lo que va a pasar es que el sobrepotencial necesario es muy pequeño. ¿Sí? ¿En comparación a quién? A un sistema lento que el sobrepotencial necesario para trabajar a esa misma corriente es más grande. ¿Está? Entonces, ¿Entendieron más claramente cuál es la diferencia entre sistema lento y sistema rápido? Perfecto. Bueno, entonces, por lo general, las reacciones, por ejemplo, como la de oxidación y reducción del agua, ¿Sí? Son sistemas rápidos. Bueno, acá lo que les estoy mostrando es la densidad de corriente de canje para diferentes sistemas. ¿Está? Y en particular lo que les quiero mostrar acá es que la corriente de canje depende de la reacción que se esté dando al lugar, y no solo de la reacción, sino que también depende del material del electrodo. ¿Está? Porque ustedes fíjense, que la densidad de corriente de canje, si refleja las propiedades cinéticas a los sistemas de las interfaces correspondientes, podemos ver, por ejemplo, de que para la reacción del sistema protón e hidrógeno, o sea, que sería la reducción del protón a hidrógeno, vemos que en un electrodo de mercurio la corriente de canje es 5 por 10 a la menos 9. ¿Está? O sea que este sistema es un sistema lento. Pero fíjense, eso es una superficie de platino. ¿Cómo es el valor de la corriente de canje? Es de 10. Es un sistema rápido. Bueno. Esto justamente a nosotros nos dice cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces uno puede, cuando quiere prevenir de que se dé una determinada reacción, que por ejemplo, que no es de interés industrial, porque genera ineficiencias en la línea de producción o alio, uno puede jugar con el material del electrodo, justamente teniendo conocimiento de esto. Porque el hecho de que tenga corrientes de canje, por ejemplo, para el mercurio de 5 por 10 a la menos 9, implica que el sobrepotencial para comenzar a producir hidrógeno, ¿cómo es ese sobrepotencial? ¿Es muy grande o es muy chico? ¿Qué me puede decir cómo es ese sobrepotencial? Que habíamos visto anteriormente. Ahí va, muy bien. Ese sobrepotencial es muy grande justamente, porque justamente la corriente de canje es muy chica. Entonces necesito, como ven, en lo que veíamos anteriormente, es un sistema lento. O sea que tengo que aplicar una diferencia de potencial muy elevada para que comience, o tengo que aplicar más bien, como estamos entrando en un solo electrodo, a ese electrodo le tengo que aplicar un potencial muy grande, ¿está? Para que justamente se comience a producir hidrógenos en una superficie de mercurio. ¿Está? Ahora fíjense en el electrodo de platino. El electrodo de platino tiene una corriente de canje de 10. Hacer la corriente de esa de canje de 10. El potencial que yo tengo que aplicar al electrodo para comenzar a producir hidrógeno, ¿cómo es? El chico. Ahí está. El chico. Y esto justamente a nosotros, como les dije, es una herramienta es una herramienta muy útil esto. Porque, por ejemplo, los generadores de hidrógeno que se conectan muchas veces en los cromatógrafos, por ejemplo, electrolizan agua para producir hidrógeno. El electrodo que tiene los generadores de hidrógeno es un electrodo de platino. ¿Y justamente por qué? Porque tiene una corriente de canje muy alta y con diferencia de potencial muy pequeña se logra producir una elevada cantidad de hidrógeno. Ahora, en otros procesos, como por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, quieren, bueno, no sé si conocen la industria química FICE, por ejemplo, que produce cloro y soda, ellos electrolizan una solución de salmuera. ¿Y cómo hacen actualmente esa producción? Justamente, el cátodo que emplean para la producción es un cátodo de mercurio. El cátodo de mercurio es el que emplean, por lo que no logran producir hidrógeno en cantidades grandes, justamente por el hecho de emplear mercurio, porque la diferencia de potencial en la que trabajan en las celdas es tal que la producción de hidrógeno en la superficie de mercurio se ve desfavorecida por el alto sobrepotencial que tiene esa reacción. Entonces, justamente, ¿cuál es el interés de la reacción que hace FICE? Amalgamar el sodio en mercurio, sin que se produzca hidrógeno en cantidades apreciables. ¿Y cómo lo hacen trabajando con un electrodo en mercurio, justamente? ¿Entendieron, entonces, la ventaja que tiene de seleccionar el electrodo al momento de trabajar con una determinada reacción química? ¿Quedo claro? Una cosa que le remarco es que las corrientes de canje de equilibrio, o sea, las corrientes de canje en el equilibrio electroquímico no se pueden medir directamente. ¿Por qué? Porque los instrumentos de precisión que se emplean hasta el momento para medir corrientes se basan en efectos producidos por una corriente de electrones, como son campos magnéticos, voltajes desarrollados a través de resistencias, no sé, de varias más. Bien, o sea, que tiene que existir un transporte de neutros de electrones en un área de flujo que yo pueda medirla. Y recuerda, ¿dónde es que se desarrollan las corrientes de canje? En la interfase metal-solución. Entonces, esa interfase, ¿cómo me sitúo en esa interfase para medir? Entonces, es complicadísimo. De hecho, hoy por hoy es imposible. Entonces, como la densidad de corriente de canje es un movimiento al azar de los electrones en la interfase, como ven acá, vieron el dibujito que les puse acá. Este dibujito de acá. ¿Sí? La corriente de canje justamente es este flujo de electrones que se da entre el electrodo y la disolución. Este flujo de electrones que se da entre el electrodo y la disolución es lo que nosotros llamamos una corriente de canje. Entonces, ¿cómo hago yo para situarme ahí con un instrumento para medir? No, no puedo. Y ustedes tienen que tener en cuenta que en el equilibrio, o sea, en realidad, en el equilibrio electroquímico no hay una corriente neta resultante. Entonces, no podemos medir la corriente de esa porque justamente al ocurrir ahí es imposible. pero sin embargo es posible determinarla a través de métodos que veremos ahora en nuestras palicias más adelante. ¿Está? Bien. Bueno. Entonces, ahora la pregunta es si las corrientes de canje dependen de la concentración de la solución de las especies de las participantes en la semirreacción electroquímica. Y bueno, el análisis de esta no va a responder a la duda. Vamos a ver acá. La corriente de canje, ¿está? Nosotros la habíamos definido en unas transparencias anteriores, ¿está? La habíamos definido y la habíamos justamente visto que tenía esta dependencia ¿está? Que tenemos justamente esto que vemos acá es para la parte de la semirreacción de oxidación y esta para la semirreacción de reducción. ¿Está? Bien. Como las corrientes de canje son tal que la corriente total desnula, entonces la corriente de canje anódica tiene que ser igual a la católica que es lo que estamos viendo acá. La corriente de canje anódica igual a la católica. ¿Está? Bien. Entonces, como vemos, en la condición de corriente de canje el potencial al que se está trabajando es el potencial a la densidad de corriente cero. Bien. Como ven acá en las expresiones ese potencial que pusimos es EJ igual a cero. ¿Está? El potencial a la densidad de corriente cero nosotros lo definimos con la ecuación de Nass como el potencial estándar menos RdCNF por el logaritmo de la concentración de reducción sobre la concentración de oxidación. ¿Está? ¿Está? Bien. Siempre acuérdense que cuando se define así se define en el sentido de la reducción. ¿Qué hice entonces con esta expresión? La sustituí aquí. ¿Está? Y vemos que acá está sustituida la expresión de Nass. ¿Bien? Entonces acá posteriormente bueno se hicieron cuentitas para poder justamente despejar y determinar una funcionalidad un poco más amigable de la corriente de cáncer con la concentración. Y como vemos sí tenemos entonces nosotros una dependencia de la concentración con la corriente o sea de la de la concentración de la corriente de cáncer con la concentración. Bien. Entonces se define la magnitud NFK0. El NFK0 ¿Está? Es un parámetro que ustedes ven acá es un parámetro que al rearreglar la ecuación es un parámetro constante que se conforma. ¿Está? El de este NFK0 es justamente empleando el potencial estándar. ¿Está? Porque acá justamente al hacer desarrollar las cuentitas nos quedó un potencial estándar y esa es una magnitud que está tabulada. Es un valor dado. Nosotros vamos a las tablas a 25 y ahí tenemos todo tabulado. ¿Está? Entonces en realidad si yo conozco la cantidad del número de electrones intercambiados en la semirreacción electroquímica la constante de Sala de desconocida yo puedo conformar entonces todo esto como un valor fijo. Bien. Entonces de eso se define la corriente de canje en la situación de equilibrio electroquímico como esta y esta corriente es dependiente de las concentraciones de las especies electroactivas como vemos ahí o sea que la corriente la densidad del corriente de canje o la corriente de canje es dependiente de la concentración de las especies electroactivas o sea que depende entonces de la naturaleza de la ración química la naturaleza del electrodo ¿está? y la concentración de las especies electroactivas y si las condiciones son tales que puedo considerar que la concentración de la especie de reducción y de oxidación es un mol por litro o sea condiciones estándar se puede justamente conformar un parámetro llamado la corriente de caja estándar ¿está? bien bueno ahora pasamos a ver qué efecto tiene el factor de simetría beta ¿está? y lo que podemos observar acá del factor de simetría es que al disminuir beta o sea de ir de aquí para acá o sea voy de acá para este sentido acá ¿está? al disminuir beta más rápido es el sistema que se está trabajando o sea el sistema se comporta más rápido y deja de ser lento esto nos dice que el factor de simetría tiene un efecto sobre las corrientes de cáncer del sistema ¿está? cuanto más chico sea el valor de beta más rápido resulta el sistema electroquímico concursión ¿está? bien bueno acá básicamente lo que les quería mostrar es los valores de beta que se que se obtienen y cómo son los perfiles de energía contra coordenada de acción ¿está? si beta es un medio básicamente el cambio de energía o sea que es una fracción de la energía les decía que si beta es un medio o sea que beta se acuerdan que es una fracción del cambio de energía total que tiene el eléctodo respecto a la posición de campo cero ¿está? bien si beta es un medio tiene esta forma si es cero básicamente no existe el cambio o sea de la energía de complejo activado ¿está? respecto a el cambio de energía eléctrica si es uno el cambio de energía de complejo activado básicamente iguala al cambio de energía impuesto por la aplicación de un campo eléctrico bien bueno esta tabla básicamente es una tabla informativa para que les quede para que vean o sea diferentes valores de corriente de cáncer y los factores de simetría del sistema hasta 25 grados para que tengan ustedes para referencias de diferentes sistemas bueno vamos ahora a profundizar un poco más en la ecuación de Wouter-Golmer ¿está? la ecuación de Wouter-Golmer se acuerda que nosotros habíamos visto de que era una ecuación ¿sí? que estaba que se conformaba por dos términos un término que era el término católico y otro término que era el término anódico ¿está? que dependiendo de la magnitud de sobrepotencial nosotros íbamos a tener un comportamiento que iba a ser más bien católico o un comportamiento que iba a ser más bien anódico ¿está? bien entonces en este caso vamos a analizar el caso de los sobrepotenciales altos o sea donde el valor absoluto de sobrepotencial sea mayor a 100 milivolpios entonces cuando los sobrepotenciales son altos uno de los términos de la ecuación de Wouter-Golmer es especial frente al otro y la ecuación se reduce a la determinada experimentalmente por Jury-Staffel para la electroreducción de hidrógeno o sea entonces fíjense acá esto es matemática o sea tenemos que pensarlo con cabeza matemática de la corriente total tenemos la corriente de cálcio por el término justamente anódico y catódico ¿está? bien entonces el sensor de potencial es mayor a 100 milivolpios la corriente total o sea como vemos ¿qué pasa acá? si el sensor de potencial tendiese a un valor muy alto este término que está acá quedaría E a la menos infinito ¿sí? por lo tanto tendría un valor de C sin embargo este no este justamente toma un valor ¿está? entonces al tendré que hacer yo le puedo despreciar este término de la ecuación y conformar por lo tanto vean con un despejado adecuado la siguiente expresión que ustedes ven aquí ¿está? entonces ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice la ecuación de Taffer que justamente es sobre potencial tiene una dependencia logarítmica con la corriente ¿está? como a través de esta expresión que ustedes ven acá ¿está? que los parámetros Saib se conforman justamente de separar el término logarítmico ¿sí? como ven acá la corriente total está dividida sobre J0 se separó el término logarítmico ¿está? al separarse de ese término logarítmico de hacer la distributiva de RT sobre 1 menos beta en F ¿está? se conforman parámetros o sea constantes una constante A y una constante D que lo vamos a ver a ver después más bien cómo está conformada cada una de esas constantes ¿está? acá ahora en el caso contrario cuando los sobrepotenciales son menores a menos 100 milivoltios o sea que son muy negativos ¿sí? se anula otro término que es el término más bien el término anódico este se va a anular y voy a tener un comportamiento de el electrodo que va a ser catódico y vean cómo queda la nueva expresión queda similar lo único que los parámetros A y A' son diferentes y B y B' también son diferentes ¿está? lo que sí tiene que cumplir es que si esto es justamente esto que está acá es la expresión de la dependencia de sobrepotencial de la corriente para regiones que son sobrepotenciales positivos estamos hablando entonces de que son sobrepotenciales anódicos ¿está? y los parámetros A y B o sea las constantes A y B son valores fijos y positivos ¿está? si nosotros estamos trabajando entonces en la región católica que son sobrepotenciales en el número del manito menor a 100 mil voltios ¿está? tenemos justamente constante esta prima y esta constante son negativas ¿ok? bien perfecto entonces ahora vamos a ver el caso particular de la ecuación cuando los sobrepotenciales son bajos o sea que estamos trabajando en la posición de que el sobrepotencial es menor a 10 mil voltios ¿está? y todo esto que estamos analizando hasta el momento es para el intercambio de un electrón ¿bien? entonces la corriente total como ustedes ven acá la corriente total dejé la ecuación de Buntel-Dormer acá como decimos anteriormente pero como estamos estudiando ¿qué pasa cuando nos estamos acercando al cero? es un poco complicado a subir algo desde el punto de vista exponencial entonces hay que aplicar justamente esta propiedad matemática si infinitésimo y aproximar el límite de A la X cuando X tiende a cero a 1 más X ¿bien? de esta aproximación entonces se conforma ¿qué es? este término es 1 más el X que está acá arriba que conforma todo esto que ven acá ¿está? menos 1 menos bla 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 lo mismo para el término católico ¿bien? entonces si nosotros rearreglamos rearreglamos esta expresión se observa lo siguiente que la corriente total es J0 NBF y RT por el sobrepotencial ¿qué hago un tristante de ver acá? fíjense que esto que está acá es la inversa de la resistencia a la transferencia de carga estamos nosotros trabajando con el sobrepotencial o sea estamos trabajando en el caso de que recuerden que el multe es para sobrepotencial por transferencia de carga ¿está? bien ya quedo con esto justamente si ustedes pasan de acá para acá ven que si tengo un cátodo la corriente total tiene que estar negativa por lo tanto que el sobrepotencial negativo tengo un ano la corriente total es positiva y el sobrepotencial es positivo ¿está? o sea que nosotros podemos estudiar esta ecuación del sobrepotencial con la corriente cuando son los sobrepotenciales menores a 10.000 voltios mediante la expresión que está acá que estoy remarcando con el puntero rojo que en definitiva es un despeje de esta pero un poco más agradable de ver ¿está? entonces ¿no ven alguna similitud de esto? con alguna ley bastante conocida desde el punto de vista eléctrico ¿qué vincula esta ecuación? potencial con corriente entonces ¿qué comportamiento tiene ¿qué comportamiento tiene el sobrepotencial con la corriente cuando los sobrepotenciales son menores a 10.000 voltios? ahí está ¿cómo le decimos que tiene que ese comportamiento ¿cómo le decís si dan? o sea ¿qué sigue? ¿la ley de quién? ahí va muy bien eso mismo eso mismo tiene un comportamiento ómico como ustedes ven o sea este término que está acá es la resistencia a la transferencia de carga ¿está? resistencia a la transferencia de carga entre el metal y la interfase o sea entre el metal y la solución o sea la interfase ¿está? bien o sea entonces nosotros podemos mediante esto nosotros podemos hacer un análisis un poco interesante ¿está? o sea que podemos analizar esto ¿qué pasa en función de la corriente de carga o sea ¿qué pasa con la resistencia en función de la corriente de carga? ¿está? entonces si observamos que la densidad de corriente de carga tendría infinito ¿está? o sea tenemos una corriente de carga muy grande un tema muy rápido ¿está? prácticamente no existe resistencia a la transferencia de carga y por lo tanto el potencial de metal y solución van a ser iguales no va a haber caída de potencial ¿está? esto es lo que se conoce justamente como una interfase ideal no pluralizable ¿bien? bueno ahora cuando la densidad de corriente de carga tiene un valor infinito es un caso ideal ¿está? todos los valores de corriente de carga deben ser cantidades infinitas eso que quede claro estamos hablando del caso que ejemplifique recién es el caso ideal un electro no polarizable también es un caso super ideal o sea en la práctica eso no existe todos los electro que polarizan ¿está? pero en diferente grado ese grado de polarización nosotros lo podemos estudiar justamente cuantificando de alguna forma esta resistencia ¿está? bien entonces ahora veamos el otro extremo vemos el caso que la corriente de gas tendría a infinito ahora vemos el caso que la corriente de gas tendría a cero ¿está? en este caso la polarizabilidad del electro y la resistencia a la relación o sea de transferencia de carga se hacen infinitas ¿sí? el potencial se desvía de los valores de equilibrio de manera significativa ¿está? que es justamente cuando nosotros el caso que tenemos corrientes de gas muy pequeñas cuando tenemos corrientes de gas muy pequeñas la caída del potencial es elevada entonces yo tengo que aplicar diferencias de potencial muy grandes para observar un cambio o sea que se comienza a la reacción ¿está? bueno ¿quedó claro esa diferencia? entonces lo que les quisiera explicar en esto es interfaz ideal no polarizable ¿cuándo es interfaz ideal no polarizable? o sea vos tenés interfaz ideal no polarizable cuando la densidad de corriente del gas tiende a infinito cuando tiende a cero es polarizable es el caso de polarizar ideal cuando tiende a cero ¿me quedó claro Sofía? bien perfecto bueno seguimos entonces bueno entonces les voy a contar algo todas las ecuaciones que vimos anteriormente son ecuaciones más bien para que nosotros nos introduzcamos a cómo se comportan los electrodos ¿está? pero nosotros en la práctica nunca vamos a trabajar digamos con un electrodo que hay que averiguar el comportamiento tiene el electrodo es un comportamiento ahora lo que nosotros tenemos que entender es qué comportamiento podría tener y para eso es que nosotros estudiamos todas las situaciones que vimos antes ¿está? ahora en la práctica el electrodo se va a comportar o como anodo o como cátodo ¿está? y por lo tanto va a tener expresiones de sobrepotencial va a tener expresiones de sobrepotencial de este tipo de expresión o sea que en lo general los sobrepotenciales que son los que trabajamos son sobrepotenciales que están del orden de magnitud mayores en valor absoluto a los 100 minivoltios ¿está? sobrepotenciales muy chiquitos o sea voltaje muy pequeño de electrodo es un poco complicado pero se puede hacer pero ustedes en el práctico por ejemplo que van a hacer de curvas y d virtual van a trabajar más bien con este tipo de expresión en sobrepotencial ¿está? entonces este término hay este término yo se les había contado que se conformaba justamente a separar las jotas y el término este que multiplicaba a las dos jotas bien entonces acá lo que vemos justamente es cómo están separados separadamente y cómo este se define como a todo esto todo este término que está acá se define como a y todo este término que está acá se define como el término b ¿está? entonces ¿cómo son? o sea ¿qué dependencia tiene el sobrepotencial con el logaritmo de la corriente? crece y crece y para eso hacemos una derivada ¿no? hacemos la derivada primera de la expresión y vemos que justamente todo esto que queda acá que es en término de la pendiente la pendiente esta ¿está? nos indica que como está conformado todo por magnitudes que son positivas y beta como por lo general no supera a uno o sea no supera a uno nunca siempre es menor a uno ¿está? este término es un término positivo entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender de esto? que el sobrepotencial con la corriente crece ¿está? es una manitud creciente ¿bien? y el de cátodo hacemos el mismo razonamiento tenemos definido el A' que es todo esto y B' que es esto y vemos de que la dependencia del sobrepotencial católico con la corriente con el logaritmo de la corriente es depresiente ¿está? o sea que ambas crecen pero uno lo hace de manera negativa y el otro lo hace de manera positiva entonces nosotros ya hemos estudiado los casos particulares de Walter Wollmer y justamente acá lo que les muestro es digamos se trató como de verificar experimentalmente eso que esa suposición que nosotros hicimos de que este término despreciable de la ecuación frente al otro y es justamente lo que observamos en estas tablas ¿no? cuando aplicamos los sobrepotenciales que están en el orden de magnitud ¿sí? mayores a los 100 milivoltios ¿está? vemos que si nosotros despreciamos el término de donde en este caso en este caso que son sobrepotenciales positivos que hay al tercero despreciamos el término católico está frente a toda la ecuación de Walter Wollmer ¿sí? vemos que para órdenes de magnitud de sobrepotencial más de la ecuación el error que se comete básicamente es chicos en comparación al que se cometería justamente cuando trabajamos con sobrepotenciales menores porque justamente la tendencia que sigue es otra ¿está? bien ahora cuando nosotros imponemos justamente que tiene una tendencia lineal como la que despejamos ¿se acuerdan? de la dependencia de sobrepotenciales actuales la resistencia de transferencia de carga por la corriente ¿está? bueno siguiendo este modelo frente a este vemos justamente que para sobrepotenciales menores a los 10 milivolios vemos justamente que los errores que se obtienen son bastante pequeños en comparación a que si yo los utilizo para campos altos ¿está? bien bueno entonces ¿se acuerdan ya les había dicho que la corriente de canje era una corriente que nosotros no podíamos medir directamente porque justamente los instrumentos se basan en un flujo neto de electrones ¿está? entonces ¿cómo es que se determina esto? bueno básicamente lo que se hace está dejado con un sistema de tres electrodos ¿está? este sistema de tres electrodos lo van a trabajar ustedes en el práctico virtual ¿está? el sistema de tres electrodos está conformado por un electrodo de trabajo ¿está? que se llama justamente working electro que es el que está acá un electrodo auxiliar ¿está? que es counter electro y un electrodo de referencia que es referencia electro ¿está? tienen estos tres electrodos ¿y cuál es? ¿cómo es que funciona esto entonces? justamente en el en el electrodo de trabajo yo lo que hago es evaluar la reacción química que tengo interés en estudiar ¿está? supongamos que en este electrodo justamente ocurre la reacción de reducción de cobre ¿está? yo tengo que tener tengo que tener un electrodo un contra electrodo para poder cerrar el circuito principal ¿está? este contra electrodo puede ser un electrodo de inarte como de platino o algo que no que no interactúe que no genere una especie secundaria que me contamine la solución por ejemplo para que yo pueda seguir estudiando una única reacción en el electrodo de trabajo ¿está? y ahora mi interés va a hacer medir ¿cómo cambia el potencial del electrodo de trabajo? ¿está? entonces ¿qué es lo que hago? le coloco el electrodo de referencia o sea porque cuádense en que los potenciales de los electrodos solos nunca los podemos determinar siempre que nosotros medimos un potencial en un equipo de medida estamos midiendo una diferencia de potencia ¿está? entonces tengo que poner justamente un electrodo de referencia conectado mediante un minivoltímetro de alta impedancia para que no circule corriente por este sistema ¿está? por este lado de acá no circula corriente la corriente solo circularía por este lado de acá ¿está? cuando yo conecto un minivoltímetro de alta impedancia acá yo logro entonces que no circule corriente por aquí y logro medir acá en el equipo que mide ahí logro medir justamente el sobrepotencial ¿por qué? porque si por aquí no circula corriente y por aquí si circula corriente ¿está? porque justamente por acá en este sistema al no tener esto conectado a un minivoltímetro de alta impedancia la corriente va a circular por acá pero no va a poder dividirse la corriente por acá para este lado de acá porque acá sí tengo conectado entre estos dos electrodos un minivoltímetro de alta impedancia ¿está? entonces este está corriente cero y este está corriente distinto de cero y está corriente y sobrepotencial es la medida entre el potencial ajustado distinto de cero menos el potencial ajustado de igual cero ¿está? lo importante acá es que yo pueda cuantificar ¿está? el potencial del electrodo de referencia y el potencial de manera de que yo lo pueda conocer y pueda entonces calcular el sobrepotencial ¿está? mediante la lectura bien a lo que voy entonces es que mediante esa experiencia que ustedes la van a ver en el práctico de curvas corriente potencial ustedes van entonces a recabar valores de sobrepotencial en función de corriente ¿está? entonces cuando yo tengo diferentes valores de sobrepotencial para determinadas corrientes para varias intensidades ¿sí? es posible establecer gráficas de sobrepotencial en función de sobrepotencial en función del logaritmo de la corriente ¿bien? esas gráficas justamente cuando yo supero los 100 milivoltios trabajo en una región que se llama región lineal de campo intenso ¿está? ¿y cómo se determina el valor justamente de J0 y el valor del factor de simetría beta? se determina de la siguiente forma beta se determina a partir de la pendiente del gráfico o sea la pendiente es la región lineal de campo intenso porque se acuerdan que la pendiente como ven acá era esto ¿no? y ahí está beta r y t son constantes n se debe conocer el tipo de reacción que se está dando ahí y la que quiero estudiar se debe conocer la cantidad de electrones que se han cambiado y esa es otra constante más entonces al conocer la pendiente simplemente puedo despejar el valor de beta de la pendiente ¿está? ¿y cómo determino el valor del J0? bueno lo tengo de la excisa a sobrepotencial igual 0 justamente porque vea la expresión acá si tengo la expresión acá esta y tengo la expresión de la aguación hago el corte cuando el sobrepotencial es 0 que es cuando no tengo justamente diferencia de potencial es la condición de equilibrio electroquímico y ahí es cuando yo tengo el valor de la corriente de cáncer entonces puedo despejar esta J como la corriente de cáncer entonces hasta esto que vimos fue más bien todo lo relativo a la transferencia de carga estudiamos entonces la dependencia del sobrepotencial con la transferencia de carga ¿está? para la transferencia de carga ahora nosotros tenemos que hablar también porque se acuerdan de que nosotros no teníamos solo una etapa de movimiento justamente desde la especie desde el seno de la solución hasta el electrodo estaba conformado por varias etapas que cada etapa tenía un sobrepotencial ¿está? ahora el sobrepotencial que nosotros vamos a trabajar es el sobrepotencial de la transferencia de masa ¿está? o sea el movimiento de la especie cargada desde el seno de la solución hasta la interfase ¿está? o sea todo ese todo ese movimiento desde el seno de la solución hasta el metal pasando por la interfase y vamos a estudiar justamente la transferencia de masa ahí entonces el sobrepotencial de transferencia de masa tiene lugar cuando el suministro de reactivos está en la interfase o la remoción de productos de reacción en la etapa determinante de la velocidad de reacción ¿está? porque ustedes en el curso por lo general vamos a tener justamente de que la reacción puede estar controlada por transferencia de carga o puede estar controlada por transferencia de masa la magnitud del control ¿quién controla? ¿quién me lo va a decir? lo que más te traen ¿qué? o sea va a controlar justamente la etapa más lenta eso es lo que dice Diana ¿está? la etapa más lenta es la que va a controlar estamos de acuerdo y se acuerdan de que la etapa más lenta es la que tiene por supuesto la velocidad más chica ¿está? entonces traducido en términos electroquímicos es eso yo tengo como lo dije tengo una corriente de transferencia de masa y tengo una corriente de transferencia de carga ¿está? entonces ¿quién va a controlar? la que tenga la corriente más chica ¿está? esa corriente porque yo voy a tener por lo tanto una corriente para transferencia de carga y una corriente para transferencia de masa la que tenga la corriente más chica es la que va a controlar el proceso lo va ¿está? entonces por eso también nosotros ahora tenemos que abordar desde el punto de vista de transferencia de masa el proceso de la reacción química en el electrodo bien entonces este solo potencial ocurre debido al cambio de las concentraciones o las actividades más específicamente hablando en la interfase o sea para la posición igual cero respecto a los que existen cuando no pasa corriente por el electrodo las concentraciones o actividades de equilibrio bien entonces la transferencia de masa nosotros sabemos de que puedo por ahí por mecanismos que son migración convención y fusión ¿está? bien migración precisa de capo eléctrico convención que puede ser natural porque precisa de temperaturas o forzada por la resistencia de un impulsor y la difusión que después la diferencia de concentraciones ¿está? y es justamente lo que nosotros vamos a trabajar ahora la difusión porque la diferencia de concentraciones ¿entre quiénes se da? entre cero en la solución y la superficie en el electrodo ¿está? esa diferencia de concentraciones ocasiona por lo tanto un movimiento de materia hacia el electrodo o el electrodo hacia la solución dependiendo qué es lo que esté pasando en el electrodo ¿está? ¿y cómo se cuantifica ese movimiento de masa? bueno la gente que hizo fenómenos me imagino que está familiarizado con la primera de FIC ¿está? nosotros acá la tratamos un poco con un poco más de facilidad ¿bien? para que no sea algo tipo ¡ay qué feo! bien entonces cuando tenemos difusión pura tenemos entonces sobrepotencial de difusión y la densidad de flujo de materia por difusión hacia o desde un electrodo está dada por la primera ley de FIC y como ven lo que tenemos ahí es que la densidad de corriente o la o la velocidad de flujo porque acuérdense que la densidad de corriente y la velocidad de flujo se vinculan entre sí me ponía por J es igual a NFB ¿está? entonces es igual a la difusibilidad de la especie de I en el solvente B ¿está? por el gradiente de concentración en la distancia de X de la que yo estoy abordando bueno si no es J el flujo de difusión acá en este caso está definido porque se trasfrajo del libro de esto esta J está definido como mol por segundo por centímetro cuadrado ¿está? y es una J grande acá vea la diferencia no es una J chiquita como la que nosotros llamamos justamente en electroclínica entonces está la difusibilidad de I coeficiente de difusibilidad de la especie en el solvente B se divide la concentración de la especie X la distancia de la capa de límite tomando como punto de referencia X igual a cero la superficie de electrodos y el diferencial de la concentración de la especie sobre el diferencial X es el gradiente de concentración ¿está? y la densidad de corriente ¿se acuerdan que como les había dicho la definíamos de la siguiente manera? ¿qué pasa? de ustedes esta ecuación que está acá ¿está? nosotros tenemos que tratar de encontrar una funcionalidad del gradiente de concentración con la posición para poder justamente ¿qué? para poder sustituir esa funcionalidad en la expresión y que quede una expresión que sea manejable entonces para poder nosotros tallar esta dependencia de la diferencial de concentración con la posición necesariamente tenemos que introducirnos a los perfiles de concentración ¿está? entonces ¿se presenta cómo? acá lo que ven ustedes es los perfiles de concentración para diferentes tipos de reacciones ¿está? acá tenemos una reacción de reducción sobre un electrodo o sea la reacción de consumo sobre el electrodo ¿está? sobre el electrodo se consume la especie Mn-más que toma los electrones y se deposita como metal en el electrodo y en este caso de acá es una reacción de disolución ¿está? o sea se disuelve metal para la solución ¿bien? y lo que vemos acá es que se presenta como C y Aster ¿está? a la concentración del seno del electrolito y como CX igual cero a la concentración de la especie en la superficie del electrodo o sea una es en la concentración en el seno de la solución y otra es la concentración en la superficie del electrodo entonces para que yo tenga justamente transferencia de masa desde el seno de la solución ¿está? hacia el electrodo la concentración del seno de la solución tiene que ser mayor a la concentración sobre el electrodo si no no puede haber difusión ¿está? en el sentido de el seno de la solución hacia el electrodo de manera contraria cuando se produce sobre un electrodo el metal la especie el metal se disuelve con el electrodo la especie de NN tiene la mayor concentración acá y la menor concentración en el seno de la solución ¿está? porque justamente la especie tiene que difundir desde la distancia de la superficie del electrodo hasta el seno de la solución ¿está? bien entonces el objetivo de la obra es tratar de encontrar una funcionalidad del sobrepotencial con la corriente y para eso definimos sobrepotenciales por definición el potencial de la densidad de la corriente cero desde el distrito de cero menos el potencial de la densidad de la corriente cero ¿está? cada uno de esos potenciales yo lo puedo definir ¿está? empleando la ecuación de NARS con las respectivas concentraciones en cada una de esas posiciones o sea fíjense el potencial a J distinto de cero que yo mediría que yo mediría en el caso justamente acá en la superficie del electrodo que yo necesito a la corriente ¿está? es el potencial estándar a J de igual cero más RT sobre NF por el galmón heperiano de la actividad del metal ¿está? acá dividió la actividad de metal o sea la concentración de metal en la superficie cero electro sobre electro o sea ¿a qué me refiero? o sea acá está puesto con más no está puesto con menos o sea que está definido para la reacción de oxidación ¿está? y no la reducción como usualmente lo hacemos ¿está? concentraciones correspondientes a la estimulación en el interno de la solución ¿está? junto a eso acá porque lo sustituyo y nos queda la siguiente expresión que vemos acá está está aquí ahora ahora cuando yo tengo justamente ¿te acuerdas de que las actividades para los sólidos se consideran uno? entonces la actividad de lo que deben hacer los sólidos que es este el metal básicamente es uno y queda por lo que vemos entonces que el sólido potencial es RT sobre NS por el logaritmo neperiano de la actividad del metal disuelto ¿no? sobre la supervivencia de todo dividido la actividad del metal disuelto sobre el cero de la solución y bueno ahí tenemos entonces una expresión de sobrepotencial con las concentraciones justamente de las especies y entonces en el caso 1 que era en el caso 1 me refiero a este índice de acá en el caso 1 que la concentración del metal en la superficie del electrodo es menor a la concentración del metal en el seno de la solución ¿está? entonces el sólido potencial es negativo ¿y qué es lo que está pasando entonces sobre el electrodo? ¿está ocurriendo una oxidación o está ocurriendo una reducción? fíjense en el perfil de concentraciones acá muy bien Nicolás está ocurriendo justamente una reducción ¿está? muy bien en el caso 2 que la concentración del metal sobre la superficie del electrodo es mayor que en el seno de la solución está ocurriendo justamente una oxidación el metal se está disolviendo y sobre la superficie del electrodo es donde tengo la mayor concentración ¿está? y en el seno de la solución la menor concentración y eso ocasiona justamente de que el sobrepotencial sea positivo y por lo tanto sea propio el sobrepotencial de una oxidación ¿qué pasa? nosotros no vamos a aumentarnos a conocer a profundidad cómo es que varía el perfil de concentración con la posición o sea no vamos a ponernos a hallar expresiones que me permitan vincular digamos exactamente la concentración como para cada posición en la capa límite o el espesor donde se desarrollan los fenómenos de transferencia de masa ¿está? entonces nos vamos a basar más bien en la simplificación de NERF ¿está? ¿qué fue lo que pasó? NERF planteó una simplificación al modelo de la capa de difusión linealizando el perfil de concentración ¿está? buenísimo o sea lo que decía entonces para eso fue quedaba un perfil de concentración como ustedes ven acá ¿está? 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 ¿está lo que hizo? cortó justamente para un determinado o sea trazó la tangente ¿sí? la línea tangente en la zona donde hay un cambio de concavidad ¿está? o sea obviamente tenemos cambios de concavidad en todo el largo pero recién más bien más pegado contra el electrodo trazó esa línea tangente y la cortó con la concentración de la solución en el seno ¿está? y entonces ¿qué fue lo que dijo? bueno en este en este espesor delta yo tengo una dependencia lineal de la concentración con la distancia del electrodo y es justamente la simplificación que planteó dijo de que entonces la variación de la concentración respecto a la distancia del electrodo es constante dentro del espesor de la capa límite ¿está? y para obtener la pequeña concentración que es lo que les acabo de explicar NERS toma la recta C es igual a la concentración en el seno de la solución y la distancia de secta con la recta de justamente DCI sobre DX cuando DX es igual a cero o sea en ese punto hace la tangente en ese punto y la hace pasar por ahí y corta con la otra para poder determinar entonces cuantificar darle un valor a la capa límite una distancia dada y decide que bueno en ese espesor de la película tengo un comportamiento lineal de la concentración con la posición entonces el espesor de esta capa de difusión de NERS es el espesor que tendría la capa de difusión si el perfil fuera una recta tangente al perfil real a la interfase y luego la concentración tomara un valor constante igual a la de seno de la disolución o sea pasado delta la solución toma perdón la solución toma un valor de concentración constante que es el seno y por debajo de delta la concentración varía linealmente y bueno y entonces el término este del diferencial de concentración sobre el diferencial x ahora dado que tenemos una variación lineal yo le puedo aproximar estos diferenciales a diferencias a letras y es justamente lo que vemos acá la densidad de corriente va a ser igual entonces ahora lo que hice fue despeje el flujo de masa y lo puse como densidad de corriente acá como ven ahora la ley de Fick esta ley de Fick que vemos acá es la ley de Fick que nosotros vamos a aplicar en electroquímica para calcular la de cómo varía la densidad de corriente cuando tenemos control por transferencia de masa entonces vemos que la densidad de corriente depende de la cantidad de electrones que se intercambian la constante de Faraday la difusividad de la especie en el medio y la diferencia de concentraciones entre el seno de la solución y fue el electrodo todo eso y el peso de la película el menos está justamente para corregir para corregir el hecho de que la JT de católica o anódica dependiendo de cómo sea la concentración porque fíjense si está ocurriendo que la especie va desde el seno de la solución hasta el electrodo dijimos que está ocurriendo una reducción entonces quedaría una J positiva pero no se acuerdan que las J positivas son propias de las reacciones anódicas pero está ocurriendo una reducción entonces el menos corrige eso quedó claro eso al estar el menos ahí entonces me da una densidad de corriente menor a cero que es propio justamente de reacciones de reducción y esto es lo que vamos a analizar bien ahora entonces si la gente de concentración de interfase está en un reactivo producto de relación es aproximadamente el que vemos acá siguiendo la simplificación de Nash bien entonces es positivo si es un reactivo y es negativo si es un producto y sí es lo que estamos viendo entonces que el signo de esto hace justamente después cuando lo sustituimos de que el valor de la corriente tenga la magnitud del signo que tiene que tener bien entonces acá lo que destaca la observación es que para la reducción se cumple que la concentración en el seno es mayor que la concentración sobre la superficie del electrodo y por lo tanto la densidad de corriente es menor a cero y para la oxidación se cumple que la concentración en el seno es menor a la densidad sobre la superficie del electrodo y por lo tanto la densidad de corriente es mayor que cero ¿está? perfecto bueno entonces ¿qué pasa? no es que claro sobre un electrodo digamos a medida que uno varía el potencial del electrodo estamos de acuerdo de que entonces también varía la corriente ¿está? entonces estamos de acuerdo yo varía el potencial del electrodo entonces va a variar la corriente a la que se da a cabo la relación química o sea que varía la velocidad de la relación ¿está? pero cuando nosotros tenemos transferencia de masa no es que la velocidad puede aumentar de manera indefinida ¿está? yo cuando tengo un contrato de transferencia de masa yo voy a poder aumentar la velocidad ¿está? no más allá de la máxima velocidad con la que los iones o las especies puedan alcanzar la superficie del electrodo y reaccionar de manera instantánea ¿está? o sea que yo lo que hago es o sea lo que hace la especie es llegar al electrodo y reaccionar instantáneamente tal que la concentración en la superficie de ese electrodo se anula ¿está? porque eso ¿cómo es lo que es lo que es justamente? bueno variando el potencial y el electrodo de manera de que bueno de que varie la velocidad de la reacción ¿está? ya lo que es justamente la concentración sobre la superficie del electrodo vaya variando pero hay un punto de límite para eso el punto de límite es la condición justamente donde todo lo que llega instantáneamente reacciona sobre el electrodo y no queda nada sobre el electrodo o sea el electrodo no ve no ve a la especie de MN más sino que ve al metal solio no más ¿está? bien entonces cuando la concentración es en la superficie del electrodo es tal que todo lo que llega a reacción instantáneamente se ha alcanzado la máxima velocidad de reacción ¿está? y ese valor se conoce como corriente límite de difusión ese valor de la corriente límite es el valor de la máxima velocidad a la que puede producirse la transferencia de masa ¿está? entonces matemáticamente hablando de eso la corriente límite de difusión es aquella corriente donde el potencial para la transferencia de masa se maximiza o sea como ven acá la pendiente va cambiando ¿sí? y cuando es cero alcanza el valor máximo que puede tener esa pendiente ¿está? justamente aquí lo que vemos acá ¿no? o sea cuando la línea roja cuando estamos parados en la línea roja esa es la máxima condición que puedo tener entonces es el gradiente de concentración es el máximo gradiente de concentración ¿está? por lo tanto yo no puedo superar ese valor porque si no implicaría que tuviese concentraciones negativas de reactivos sobre la superficie lo cual no tiene significado físico porque no puede ser que tenga una concentración negativa sobre una superficie de electrodo o no o sea o es cero o es mayor que cero ¿está? bien entonces cuando eso ocurre de que todo lo que llega reacciona instantáneamente tal que hace que la concentración sobre la superficie de electrodo se anule se dice que se alcanzó la corriente de límite de difusión ¿está? y ese valor de corriente de límite por lo tanto es la concentración del seno de la solución sobre el espesor de la capa de límite y sí o sea porque fíjense ustedes tienen que calcular acá el diferencial de concentración si esto es si esto es una recta sería CY menos CX igual a cero dividido beta menos cero ¿sí? y justamente la CX igual a cero es cero o sea todo lo que llega a la superficie de la superficie no ¿está? entonces el perfil de concentración se reduce al occidente y la expresión que vimos anteriormente esta expresión se reduce a esta expresión que vemos acá ¿está? entonces lo que nosotros tenemos que entender acá y esto se lo anotan porque es sumamente importante lo que les voy a decir y es un error que mucha gente comete ¿está? dice que cualquier especie tiene corriente límite no no uno tiene que analizar y ver la posibilidad ¿está? de que esa especie justamente cuando pueda en algún instante hacerse cero la corriente límite o sea hacerse cero la concentración de la especie sobre el electrodo ¿está? para que se alcance la corriente límite ¿está? o sea que la especie en algún potencial puede ser que su concentración se anule sobre la superficie y por lo tanto se alcance la corriente límite ¿está? es algo que hay que analizar eso ¿bien? o sea que o sea que si nosotros tuviésemos en el caso que fuese una reacción de producción sobre el electrodo o sea en una oxidación ¿está? en una oxidación una oxidación de una especie no cargada ¿está? o sea de metal a metal N más más en el electrón ¿está? de una especie no cargada ¿está? puede darse justamente porque acá lo que dice es contrariamente al tener lugar una reacción de forma de la forma detallada esta que ven acá donde la especie es un producto que difunde al seno de la solución ¿no? porque o sea la especie es un producto que difunde al seno al seno de la solución que la concentración está constante que no está acá la densidad de corriente no se encuentra limitada entonces no tiene sentido que hablemos de una densidad de corriente y límite porque sobre la superficie del electrodo no se puede anular cuando nosotros tenemos justamente una especie no cargada cuando la especie es cargada ahí la cosa es otra ahí sí pero si nosotros usamos por ejemplo cobre sólido pagar cobre 2 más más en electrones yo no puedo decir de que esa reacción tiene una corriente límite para el cobre 2 más porque la concentración del cobre 2 más sobre la superficie del electrodo nunca jamás va a ser cero porque justamente el cobre 2 más está produciendo y el cobre 2 más en comparación al seno de la solución va a tener la mayor concentración sobre la superficie del electrodo para que ocurra justamente la difusión de la especie desde la superficie del electrodo hasta el seno de la solución ¿se entendió lo que les digo? entonces no podemos hablar justamente de la posibilidad de que de que justamente de que tengamos una corriente de límite lo que va a ocurrir es que tenemos que tener cuidado de que justamente la solución no se sature porque justamente como producimos cobre cobre 2 más cobre 2 más cobre 2 más cobre 2 más puede ser que haya algún contraión que haga que se sature la solución y precipite entonces acá justamente nosotros en la expresión anterior determinamos entonces como podíamos determinar la corriente y la dependencia que tenía esa corriente con la concentración ahora vamos a tratar de determinar si la expresión que vincula el sobrepotencial con la corriente ¿está? bueno entonces el sobrepotencial de transferencia de masa se puede determinar con la siguiente expresión que fue esta que nosotros deducimos cuando comenzamos a hablar sobre el sobrepotencial de transferencia de masa ¿está? entonces dado que las reacciones de tipo de una reducción donde solamente el MN más acoso es soluble ¿sí? se cumplirá que el reactivo es el único que difunde y no el producto que primero se absorbe y luego cristaliza ¿está? o sea el producto el producto de este MN sólido primero se absorbe y después cristaliza sobre el electrodo que aumenta la red metálica justamente ¿sí? bien entonces fíjense que acá tenemos las presiones de sobrepotencial le habíamos dicho que para los metales para los metales sí varía cero o sea la actividad valía un valor perdón la actividad valía uno lo que hacía justamente que pudiésemos relacionar después como estamos trabajando con concentraciones bastante diluidas podemos aproximar la actividad a la concentración y tener esta expresión que vemos acá ¿está? entonces esta expresión no resulta útil ya que la concentración sobre la superficie del electrodo esta que vemos acá esta concentración ¿sí? no es un valor que yo pueda medir ¿cómo mido la concentración en una distancia muy pequeña sobre la superficie del electrodo? no puede ¿qué es lo que sí puede medir sobre el electrodo? ¿qué es lo que sí puede medir sobre el electrodo? si ya no puedo medir la concentración ¿qué puedo medir del electrodo mismo? puedo medir la corriente que pasa por ese electrodo y esta corriente que pasa por el electrodo está vinculada por una determinada concentración ¿estamos de acuerdo? como ven acá ¿sí? bien pero a la vez a la vez no es que yo puedo tener indefinidamente entonces lo que hago justamente es limitarla con la J-límite la corriente no puede ser más grande que la J-límite ¿está? entonces como vemos acá si yo hago el cociente de J sobre J-límite y acá lo que hago justamente es bueno dividido por la concentración en el seno de la solución y espejo vemos justamente que tengo una funcionalidad ¿sí? de la concentración del cociente de concentración de acá adentro por la corriente entonces lo que hago es sustituir esto por esto acá y tenemos una expresión entonces que vincula la esotipatizar la transferencia de masa con la corriente pero se encuentra limitada con la corriente y límite ¿está? bien bueno si tenemos dos especies solubles en este caso por ejemplo de que porque los casos anteriores eran el caso de que teníamos metal soluble y metal solido ahora es cuando tenemos dos especies solubles por ejemplo cobre dos más más un electrón la cobre más este es un ejemplo perfecto y en este caso en este caso ¿está? ambos ambas especies presentan corrientes límites ¿está? en este caso sí ambas especies presentan corrientes límites porque en algún momento sus concentraciones sobre la superficie del electrón pueden anularse ¿está? y por lo tanto eso de potencial básicamente tiene la siguiente expresión que ven acá ¿está? dependiendo de la magnitud de corriente entonces ustedes van a tener o sea que ustedes dicen un sistema por ejemplo cobre más y cobre dos más y cobre más o hierro tres más hierro dos más tengo tanto corriente límite católica como anólica ¿está? bien entonces ¿qué parámetros afectan la densidad de corriente límite? básicamente la temperatura ¿por qué la temperatura? porque la temperatura afecta la difusividad de la especie ¿está? cuanto más temperatura mejora la difusión depende de la concentración de la solución por supuesto de el tipo de especie el solvente que se está ocurriendo y la difusividad de la especie en ese solvente y también depende de la agitación de la solución ¿está? porque ¿qué pasa? si yo agito la solución esperaría entonces de que mejorara la transferencia de masa ¿sí? entonces el espesor de la capa límite el espesor de la capa límite se agita y el gradiente de concentraciones aumenta ¿está? bueno ¿tienen alguna duda? ¿le visto? ¿le visto hasta ahora? sí, decime decime Sofía te escucho acá al agitar la solución al agitar la solución sí el gradiente de concentración ¿sí? justamente ahora sí calce la diferencia de concentración respecto a la situación donde tengo corriente y límite ¿eh? acá justamente hace de que se achique ¿sí? y el diferencial de concentración o sea la pendiente aumenta la pendiente aumenta y la corriente de límite la corriente de límite por lo tanto el diferencial es más grande aumenta también ¿entiendes? porque justamente este gradiente de concentración respecto al espesor se hace más grande y la corriente de límite es menos nf por el gradiente de concentraciones ¿sí? y eso justamente ese término aumenta entonces la corriente de límite aumenta y yo lo veo de esa manera entonces de que no limitar la agración sino que hago que se alcance la corriente de límite a corrientes más grandes